No nada más en Dorango existen hombres chingones En el estado de Puebla también hay tantos cabrones que usan botas y sombreros En el estado de Puebla también hay con queso las enchiladas Que han escrito grandes historias con letras de oro en el jaripeo profesional Grandes jinetes los que conforman a esta palomilla Que han unido fuerzas por un mismo gusto y un estilo de vida Ser montadores de toros de reparo y conquistar los ruedos de México No conocíamos ese pueblo, pues íbamos a jinetear El portar sombrero y botas los hizo vaqueros Y el montarle al toro los hizo suicidas El gusto me surgió desde niño Traigo sangre de valientes, pues aprendí de los grandes De un ejemplo y un gran maestro Traigo la escuela de cachorro de San Isidro Siempre lo llevo en el corazón El montar toros simplemente es mi vida Es inmenso el gusto que me provoca Escuchar el grito de puerta Y sentir la adrenalina y tope Venimos a darle gusto y satisfacción al público Con los nuevos talentos y la experiencia del jineteo Se unen más fuerte que nunca Dispuestos a morir en la racha Señoras y señores Hoy llegaron los jinetes Con la escuela de fuego Y el temple de acero Arriesgan en todo por el todo La palomilla Vaqueros suicidas Y aquí están Los vaqueros suicidas Vaqueros suicidas Del ranchero de San Isidro Vaqueros suicidas Cinco, siete, vengo con la muerte Virus infectado Yo lo traigo del oriente Con mi cuerno Me efecto al infierno El que zorre Aquí están Los vaqueros suicidas Va